Dentro del campo, mal control por parte de Héctor Foni, la pelota de nuevo para el Barça, juega ya Xavi El que juega es Xavi para el toco en espacio, amaga para un lanzamiento, el de la pierna sena que despeja, vuelve al balón a Xavi Xavi entrega para Damia, Damia que tiene el apoyo atrás de Xavi Xavi, mano de la mano, piña, intenta bajar el balón Xavi, de cabeza Damia para Xavi, devuelve rápido para Márquez Vestió la pierna ahí, Josico, a punto de recuperar, se lleva finalmente la pelota a Xavi, ha pitado falta el colegiado Banda para Juli, la cazó bien Juli para Xavi, Xavi devuelve para Márquez Quiere dejar para Riquelme, con la escuela, con la escuela además Se la llevó ante Javi Venta, ha sacado el balón para Xavi, frena Xavi, juega la banda para Silviño Javi Venta, Silviño consigue recuperar, sacó Ulegué para Xavi De Víctor Valdés, pelea Xavi en el medio campo con Ojosico Xavi aguanta, entrega finalmente Banda, Oques y Ronaldinho más en el centro, pero no como 9 Me verdad es que... Recupera ahora Ulegué, atención al pase de Xavi para Juli que le ha ganado la pú Xavi Ha tocado Peña para Riquelme Aguantante Xavi, hasta tres hombres terminan cerrando Damiá y Forlán se la llevó el culé, entrega para Xavi que ahora sí tiene espacio por la banda Le va a cerrar Armando Sá Xavi que se frena Sacó ya al Barça, a peligro la jugada de ataque a la contra del Villarreal Xavi Ronald de nuevo Roboteco, Xavi Xavi, Márquez, Márquez, Deco Eko con Sá, entrega la pelota atrás para Xavi Sube por la banda ya Damiá Vícil en la salida, entrega para Xavi Xavi con Puyol La pelota para Xavi Juega el Barça, Xavi rodeado de cuatro jugadores Dejo cortita, metió la pierna ahí Damiá, Xavi Xavi arriba Ánimos, pero el Barça sí que tiene una montaña por delante Al palo corto y hay que ganar la espalda de la zaga Sí, sí, sí lo han hecho dos veces, una vez, sobre todo Casi marca en la primera mitad El balón para Xavi Xavi solo puede jugar al lateral, ahí encuentra Damiá Damiá con Xavi Xavi para Márquez Van al primer palo, Márquez que ataca, mete la pierna a Forlán Vuelve el balón a Xavi Xavi mete para Márquez Deco, Puyol, Xavi Xavi para, entrega para Xavi Van a enseñar el disparo desde ahí, Xavi No, y una cosa Después de ese disparo, Carlos Las intenciones Puyol Entrega para Xavi en el centro del campo Xavi buscando arriba, Eto'o Deco juega con Xavi Xavi para Ronaldinho Bandera, Perú Y no complicarse la vida La pelota para el Barcelona Xavi Iniesta con Xavi Xavi Iniesta Iniesta, Xavi Xavi la deja pasar Ronaldinho, perfecto ahora para Xavi Xavi buscando a Juli Sigue Juli Sigue Deco Abre de cabeza para Xavi Lateral del área, va al centro Aparece Iniesta El balón El balón Coblegué ya para Xavi Conseguido ahí por Guaire Devolvió la pelota Juli Xavi Con Deco Con Deco Xavi Iniesta como extremo izquierdo Deco con Xavi Xavi para Regal Minuto 22 de la segunda mitad Xavi Hasta 5 jugadores Márquez para Xavi Márquez para Xavi El Barça está ganando en presencia Destaque se la lleva Márquez Sale jugando el Barça Xavi Arriba para Samuel Eto Deco Juega Deco con Xavi Ha cortado De humildad que sucede cuando tienes 10 puntos de ventaja Márquez para Xavi Abre para Ulegué Llega Xavi Deco Deco en corto para Xavi Mantiene sus posiciones defensivas Vuelve el balón al Barça Deco Juega con Xavi Abre para Xavi Xavi nuevamente Iniesta De primeras hacia Juni Aparece Xavi Toca rápido Anticipa Puyol Entrega la pelota para Xavi Está pidiendo ahí Iniesta Silviño que ocupe la banda Ahí va Samuel Eto'a Juni Deja para Xavi Xavi va a buscar a Silviño Iniesta al pico del área para Xavi Xavi buscando arriba a Ronaldinho El balón para Puyol Juega con Xavi Y es mucha posición del Barça ahora Carlos Pero sí Buen momento La pelota para Xavi Amado con el disparo largo Sigue Xavi Lo va a intentar Xavi Aguantó primero Xavi Después buscó el disparo largo La pelota para Xavi Ahí va dentro de Xavi Balón para Xavi Al Barça se le acaba el tiempo A Tencirico Deco entrega para Xavi Abre Xavi hacia Iniesta Deja este para Xavi de nuevo Sube por la banda Ulegui Mientras el Madre José Mari bordeando el fuera de juego De nuevo la pilota es para el Barça Xavi Le sale al paso a Josico Bocca la pelota a Ronaldinho Ahí para Héctor Font Xavi